vale listo ahora sí qué tal buen día buenas tardes para usted buenas noches nosotros está en españa cierto si en barcelona ok ok bueno si nos puede contar entonces en primer lugar pensé que ha cerrado la transmisión le di por acá un botón si nos puede contar bueno y él tiene un canal desde hace más de un año yo creo que que tiene el canal de trading también cierto sí 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 un año y medio más o menos si nos puede contar por ahí su proceso si estudia pronto en alguna academia si se ha formado solo lo que lo que nos pueda contar ahí pues como para que lo conozcamos y la gente también pues sepa más o menos de del proceso suyo vale bueno yo empecé en sí con 17 años ha traído por este mundo lo que pasa es que como todo no nos llama la atención algo pero lo dejamos pasar al menos en mi caso lo dejé pasar pero siempre tenía en mente que éste en este tema me gustaba ya luego me leí a trabajar 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 y lo dejé un poco de lado luego lo retomé nuevamente y fui a preguntar sobre unas academias que hay por aquí en barcelona pero el precio no me convencía vale por decirlo no era muy económicos pero cuánto era cuando cuando era cinco mil euros siete mil euros vale como la constante cierto exacto dicen que para que sea buena tienen que cobrar bastante pero eso es mentira totalmente no necesariamente vale una pregunta es que no veo el chat estoy aquí en stream pero en string art sí pero no veo el chat pero habría que verlo o sea por acá no le sale a usted le tocaría que verlo si tiene pronto otro monitor o el celular o no sé por dónde para ver los comentarios para los comentarios tocaría en youtube acá no le salen o minimice stream y ya se ve por la youtube solamente esto vale me veo con retraso pero no pasa nada vale bueno y entonces opté mejor dije a ver este negocio uno tiene en mente que es comprar y vender vale lo venden así que es el trading y te dicen no puedes comprar y vender vale pero no tenían ni idea de que había que bajar una plataforma para aprender que va conectado a un broker no sabía nada de eso entonces me empecé un poco a enterar del tema hasta que di con bueno voy a mentir vi bastantes gurús vale perdón usted es de dónde qué nacionalidad de ecuador ok si soy ecuador vivo acá ok entonces pasé por muchos no los voy a nombrar para no no estoy con ellos pero veía en youtube lo que todo el mundo no se empieza a empapar de de todos empieza por una por un canal lo sigue lo sigue luego va por otro luego le recomiendan otro y acabé con creo que conozco a todos entre borja tuve el day trading academy de marcelo vale que ese es colombiano también tiene la academia en colombia bueno él no es colombiano pero tiene la cambia bueno los colombianos de raíces creo colombiana no es como de venezuela marcelo marcelo colombiano no 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 él es venezolano la mamá venezolana pero las mujeres de acá el fundamento vale vale más bueno no no sabía eso bueno y después de ver tanto marcelo como él me inspiró más como en plan de lo que se puede hacer después del trading o el mundo de la piscina la playa un poco de fantasía y todo que es como así atrae toda la cantidad de suscriptores que tienen y canal vale y yo fui uno de ellos fui atraído por todo lo bonito que suena y no está mal no sea tampoco está mal mostrar la parte que se puede llegar a hacer en algún momento de la vida pero no es no es algo rápido me di cuenta cuando empecé a intentar pasar pruebas bueno al punto después de ver tantos gurús tantas personas y tantas estrategias como te comenté en el año pasado lo que más me daba cuenta era que no sabía nada si me entiendes o sea mientras más aprendía yo me emocionaba porque mi pantalla estaba llena de indicadores de la media móvil del que no sé qué el order flow que el orden que si el chibonacci también a veces también lo usaba y después el volumen y lo que llegué un momento que me di cuenta yo digo que es esto que soy un robot pues soy un trader le digo estoy actuando como como un robot o sea no estoy entendiendo en sí lo que es el mercado sino que estoy nada más como el robot cuando tienes la el indicador que se pierde un momento que cuando tienes el te da la señal para empezar para entrar en operativa pues entras y sales cuando te indica pero no me sentía cómodo con ello entonces yo empecé a aprender más cortos por mi cuenta luego fui con con otro otro trader que le enseña pero no me apunta a su academia pero aprendí bastante a leer el precio que era lo que me llamó bastante la atención entender que es la que era lo que hacía el precio donde se replicaba los puntos que eso se trata un poco mi estrategia vale el precio replica muchos movimientos y es lo que yo intento aprovechar vale después de eso de ahí y de por supuesto descargarme ninja trader y estar en demo durante dos años vale una cuenta de mil la llevé a 80.000 perdón perdón una interrupción ahí pues constructiva cierto si vamos está hablando de un proceso hasta llevar demo de dos años sí o que claro claro estudiando siendo juicio con ganas entonces nuevamente reiterarle pronto a los suscriptores a las personas que nos vean en cualquier momento que esto es un proceso o sea no necesariamente tienen que ser dos años tres años como nos ha tocado pues en que les hemos comentado a ricardo a mí a diego bueno a rigo también algunos años y la gente todavía sigue digamos que pensando que en tres meses ya van a tener la consistencia miren en décima vez que otra persona nos dice llevo más de dos años intentando listo para que quede pues como una nueva constancia que esto es un proceso que lo miremos a largo plazo listo perdona y por la interrupción pero pues bacano pues como como aclarar eso claro a ver el tiempo se se podría acortar no siendo un poco realista no es lo mismo aprender uno por cuenta propia y meterse a perdón un momento de la vida vale no es lo mismo meterse a un curso una academia que te acorta el tiempo vale te lo comprime bastante que empezar el camino sin saber nada y empezar a enterarte que es un broker que es un trader que sea de un scalper que es lo que lo que soy yo y todo eso una academia pues claro en vez de dos años pues te puedes tirar siendo bueno psicológicamente porque para mí mucho bueno todo el mundo sabe que aparte de la estrategia importa diría que más la psicología de la persona y no todas las personas somos iguales entonces una persona con buena psicología y firme con su estrategia podría creo yo que unos seis meses a un año empezar con una cuenta pequeña probando los nervios y que se vaya dando cuenta de lo que de lo que es operar en directo porque repito mi cuenta de demo la llevé de mil a 80 mil en cuestión de dos meses imagínese de aquí soy o sea de aquí soy ya ya me voy junto por marcelo ya me tomo el tinto con marcelo exacto ya uno está pensando no voy a dejar mi trabajo ya esto de aquí me abro una cuenta y lo mismo que hago aquí lo pienso hacer buscando los precios de los autos cuánto cuesta auto ta 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 todo eso todo eso todo eso yo tengo unas preguntas ahí como para tener un poquito ahí una qué profesión tienes qué profesión tienes cuántos años llevas operando futuros sabemos que hiciste dos años de demo más o menos desde cuándo iniciaste el proceso de acercamiento a futuros como tal o bueno for existes for existes binarias o alguna otra cosa alguna pirámide que se yo y bueno sabemos que orden nos comentase la estrategia que estás usando es scalping ok lectura de precio qué es lo que estás haciendo entonces quedarían esas preguntas la profesión y el tiempo que llevas haciendo futuros vale de profesión soy técnico en electrónica lo que son reparaciones de vitrocerámicas electrodomésticos del hogar neveras campana hornos todo eso lo que perfecto lo toco vale eso es en sí es mi trabajo no vivo del trading todavía ok perfecto y años que llevo años que llevo pues como hice la pausa muy larga tengo ahora actualmente 29 años empecé con no 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 puedo decir que empecé porque no empecé con 17 no podría decir que hace cuatro años el trading a los 17 si lo conocí pero lo dejé de lado unos cuatro años cinco años más o menos así que yo diría que unos tres años cuatro años llevo en este tema empecé con forex como muchos empiezan no perdón antes de forex empecé con opciones binarias el mayor error que pude quizás hay hay que opción ok vale empecé a abrir mi cuenta de pero nada y no puedo decir que he perdido porque no me he sentido todavía listos gracias a dios en ese momento tampoco es que tenía el capital para invertir porque apuesto que si tuviese tienen tenido el capital como muchos pues ya hubiese tenido una gran pérdida claro gracias a dios de que mil dólares 500 dólares dos mil dólares exacto sí sí entonces por un lado agradecido por eso por no tener el dinero en ese momento impulsivo que tienen las las personas que piensan que ya tienen mil o dos mil guardado y con lo que aprenden en un mes ya lo van a poner en la cuenta y ya van a empezar a generar no hubiese pasado de haber tenido el dinero pero como no lo tuve no pasé ese proceso vale no que entonces después de opciones binarias me acerqué a forex vale intercambio de divisas lo testé un poco y justo estando dentro de forex fue cuando empecé a ver los vídeos de marcelo ya la tercera vez que lo no fue bueno y ahí él empezó a hablar de opciones binarias que realmente lo investigue y era era como un fraude y prohibido en algunos países sí entonces yo directamente salido opciones binarias y también me di cuenta que lo que hablaba de forex era real la manipulación que hay en forex al menos para mí no se compara a la que hay en en futuros yo creo que nada está limpio no todo tiene su lado oscuro pero futuros es el mercado más regulado se podría decir más tranquilo para para novatos para poder operar y estoy hace tres años bueno realmente realmente con el canal hace unos años y medio que es cuando empecé a intentar pasar las pruebas de fondeo apenas empecé a pasar las pruebas de fondeo empecé con él con el canal ok cuantas pruebas de una pase una también he hecho una pausa en mi canal no son vídeos de diarios ni cada mes tuve pausas de tres cuatro meses por por temas de mudanza trabajo etcétera pero pasé una de 50 y me cogió en plena época que me estaba mudando los nervios también porque era la primera que pasaba y la me duró un mes en hilo ya y ahora estoy y continuó con el hilo antes te escuchaba comentaste algo de que el hilo no te convence o que no lo que pasa es que el hilo comparativo usted sabe que bueno usted ya que estuvo con el hilo hay que pagar esos 88 dólares mensuales de data y no pues es nada para sinceramente sale más barato no abrir la cuenta propia y ya claro pero el alquiler te sale las demás empresas también te dan la plataforma gratis me dice que me dice perdón bueno lo que pasa es que el hilo por el tema de la plataforma pues ya trae ver si a no pero si en ese caso pues todas lo están dando lo están dando no no sé si en aquel tiempo que empecé con un hilo no la estaban dando las demás muy segura me parece me parece que me decidí por seguramente por acá por acá eduardo eduardo nos de nos hace un comentario sale en pantalla nos dice con respecto a esa entrevista muchachos lo que les decía hace tiempo a él también lo entrevistamos hace un tiempo gracias por el comentario de más real es psicológico el temor a ganar dinero pero tiene su proceso las academias deben dedicarle más tiempo a esa área claro completamente de acuerdo completamente entonces ya vale claro claro que ni ya vale claro sí bueno pues entonces me decidí por el hilo por algunos motivos otra vez que te dejan para la prueba operar en noticias cosas que otras no te dejan otra venta en ese tiempo claro actualmente no he investigado más porque con el hilo siempre estado y muy bueno es posible que un prof y también sea bueno me han comentado si vale otra ventaja es que puedes en la prueba dejar operativas de por la noche hasta el día siguiente que vale esa otra es una ventaja comparativas hace un tiempo más o menos lo que yo ahorita hace momentico les decía y qué pena una interrupción porque el precio nos está dando nueva información y es esta posible trampa y estamos expectantes a un movimiento de este tipo listo vamos a ver cómo 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 nos hace esta subida miren que las velas termina en la parte alta tienen mucha decisión a esto lo llamamos facilidad el precio transcurre con dios que con naturalidad hacia hacia arriba cierto se supone que tenía intención de bajar rompiendo la zona con mucho volumen y no terminó bajando ya que muy posible manipulación sobre ese nivel perdón bien yo encuentro los que más continuamos vale perdón un momento vale que está que está que me llama todo el mundo que pasa a él ya le puse ya le puse mucho ya yo lo tengo el mundo bueno mientras que va moviendo rigo bien bien muy bien rigo muy bien muy bien gracias por compartirnos rigo que nos compartió por ahí en como el resumen semanal me pareció muy interesante yo lo hablé esta semana con rigo porque rigo pues a propósito nos compartió como qué opinan de esta entrada cierto es obviamente rigo nos va a poner a pedir a pedir recomendaciones de una entrada pues o no nosotros cierto sino que uno mira es cómo reaccionan las personas en un experimento interesante y acá este experimento es brutal porque porque digamos que en este caso en particular él está mostrando una racha negativa que estoy yo estoy casi seguro que cualquier persona que esté empezando en el trading apenas tenga 34 días malos cambia estrategia va a buscar otra y la regularidad mire tenía sus días negativos luego tuvo su racha positiva por acá no pero dos días creo acá esta semana pero bueno excelente rigo gracias por compartir por acá están más o menos las operativas en el grupo de telegram está ahí pues como la publicación yule entonces bueno se decidió por lilos yo que se fue con toda por por la prueba de financiamiento cuánto tiempo se demoró para lograr la primer bueno esa esa cuenta que obtuvo un mes a la muy rápido la hizo de un mes era la de 50 cada la puede hacer en un mes estoy hablando de me parece que fue enero o febrero vale de este año del año pasado no lo de este año aunque en enero actualmente estuve pasando ya han visto me parece como los nombres perdóname lo dicen que no mi nombre es ricardo leonardo leonardo vale ricardo comentaste algo de mí en mi canal que has visto que estoy pasando una prueba de 50 de 50 pues te comento que por el mismo tema de de querer llegar en un mes a pasarla me jugó la psicología hace unos días y me tocó el el dragón el trail y drauda manga salimos entonces quise hacer un reset pero no me ya no podía hacer el reset porque el tiempo para para que me venza la la situación ya estaba junto entonces me decían que me espere o lo que pague otra directamente entonces decidí hace unos días pagar una pero quise probar con la express e que en principio tenía la información de que la express de 77 dólares tienes 10 días operables que son 14 14 días contando fines de semana son 10 días operables 10 días que debes operar y seguido el cambio de contrato llore lo porque pero entonces yo por eso no dejé de hacerla yo la hacía el principio pero ahora envié un email a ellos y me me han respondido de que no sé si lo han cambiado o es nuevo ya no sé si ya estaba puesta esa normativa pero me dicen que si en los 10 días yo por ejemplo hago 3.000 3.000 dólares y no lo superó puedo pagar otra vez la misma de de 12 de 12 contratos y continuar con ese capital vale es lo que me han dicho ellos es nueva es nueva opción porque antes no estaba pues me lo han dicho hoy día y es lo que me bueno pensando yo dije por 10 días que lo pruebo una pregunta que está en italia pasión social y nos dice a que a que en qué horario mejor dicho en qué horario o sesión opera yo la apertura americana que no sé qué hora 3 3 y media de la tarde vale esa persona está en italia también y por acá nos dice el riesgo que el riesgo me contó las cosas que se había financiado también con lilo pero es muy caro muy caro sí bueno sí sí la cuenta de ejemplo la de 50k dejas atrás el drawdown y te van bien las cosas que es lo más difícil que te vaya y puedas seguir generando yo creo que no se nota mucho lo que cobran si obvio vale el problema es cuando cuando batallas y el drawdown es activo exacto ahí te presiona mucho pero es cosa en este caso si lilo la tenemos últimamente como un poquito alejada por por ese tipo de cosas porque hay otras compañías para lo de las pruebas que en el ejemplo de igual trading el drawdown es al cierre del día y no es así oa cierre de trade por lo menos a diferencia del hilo y air to traders que son trade él con el drawdown activo entonces tú muy pocas veces vas a poder mantener un break even sino que esa tienes que cerrar apresurado porque siempre tienes la presión que alguien te está soplando en la cabeza del drawdown del drawdown a diferencia de esas empresas y un prof y también creo que tiene el cierre de día grau da una cierre de día entonces esas tres consideraciones tres compañías o con el drawdown al cierre de trade o por lo menos a cierre de día pues tienen un extra más de positivo de es que realmente sería interesante más que el hilo lo que yo yo abrí la cuenta hace unos días y lo que te comentaba apague la express vale de 14 días vamos a probarme nuevamente con la presión porque es casi imposible no bueno hoy día me jugó una buena tenía la cuenta empezando y quise arriesgar ya que tengo 3000 para irme en contra arriesgué un poco vale tenía el stop muy pegado porque lo cogí en un punto donde sabes que el precio te hace el robo de stops que le llamo yo que es que te manda un martillo bajista por ejemplo vale invitándote a vender todo el mundo empieza a vender a vender a vender a vender los stops los ponen un poco un poquito fuera de la de la mecha de stop vale el mercado esto lo sabe y lo explico yo también en mis directos entonces lo que yo me hice lo que yo hice fue esperar el robo stops que es que seguido del martillo el precio otra vez vuelta y te viene a testear la parte de los stops hacer del robo stop y mandarte el precio con fuerza vale pero en la estructura que yo veía no tenía para subir sino para bajar entonces ese fue el riesgo que tomé entré con no sé si fueron cuatro contratos en el nasdaq y aproveché justo la subida del robo stops y se fue para abajo cayó enseguida entonces ahí me dio un buen beneficio la cuenta de que tengo tengo que llegar a 6.000 la tengo en 5 en 5 mil 890 y algo trabaja la trabaja suave tiene tiempo tiene entonces entonces yo le envié el email al hilo y le dije que si podía lo último 100 dólares ciento y algo operarlos en micros porque estoy en express y me dicen que sí que puedo operarla pero que tienen que ser los 10 días no importa que yo en 1 2 3 días pase la prueba debo operar esos 10 días y en eso estoy así que por ese lado estoy estoy contento qué bueno qué bueno me da mucho gusto bien 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 asesor nos comentaron por ahí dice no hay empresa cara eso es como un vehículo si tienes un mercedes muchos dirán muy caro pero te brinda cosas que un renal no te brinda hay que ver el vaso medio lleno y ver los valores agregados que te da un nuevo no me parece porque comparativamente el hilo con otras en este momento no está presentando cosas mejores solamente es más cara si es carita de crédito está bien no pasa nada bien mencionamos caro porque me perdonas un segundo como el micrófono para apagarlo si no lo puedes un segundo vale vale está a esta para apagar porque porque el hilo a ver es así cierto y año lilo bueno no sé no me acuerdo cómo es que en este momento en todo caso lilo cuando usted pasa la prueba tiene que pagar 88 dólares mensuales de data mientras que con otras empresas o hace un solo pago de 120 o hace un solo pago de 200 o no tiene que pagar data mensual pero con lilo usted ya queda matriculado casi que por vida pagar 88 dólares mensuales a eso nos referimos listo esa es la gran diferencia entonces si también y también si lo comparas que que con cuántas pruebas tú puedes abrir tu propia cuenta no no pero acá eduardo nos nos aclara que que no que no conoce entonces de empresas de fondeo que habla de brokers a buenos y ese ya es otro digamos que es otro tema vamos a iniciar a eduardo no le gustan las pruebas las empresas de fondo es lo que nos comentó si se ha contado y rico nos contaba lo mismo 89 dólares 88 me curan a mí claro es mejor que entorada totalmente necesito tal eduardo no saben porque por ejemplo ahí si estás pensando en tener varias pruebas pues mejor abre tu cuenta yo la operas en micro y ya y la vas la vas escalando poco a poco y con y con una buena cantidad de micros un buen por ejemplo mil dólares puedes operar varios contratos sin ningún problema hasta 10 contratos de micro en el nasdaq el estándar ampurs pareciera que se está por ahí ya perfilando vamos a ver si no hace el trampa de las trampas de la trampa no me citó ahí es el ese todo el último movimiento por acá y ya pareciera estar dando el giro y aparentemente algo más o menos así le veo dificultad en este momento para subir prefiero esperarse el nasdaq este tipo de movimiento vamos a ver si lo hace o que o dejamos así pues ya ya está listo ya tiene el micrófono activo vale perfecto perdón x no no tranquilo me imprevisto nos venía contando pues que bueno ya está a punto de pasar nuevamente con lilo de l suave de l tranquilo le faltan como 100 dólares metal y un solo contrato no se arriesgue la de que la intentaba pasar al principio y se me negaba la intenta pasar unas 34 veces sobre noviembre del año pasado y nada no se podía bueno ahora vamos a ver si ya después cuando se funde tenga en cuenta que usted no está trabajando con un capital de 100 mil dólares claro lo que tengo que ver el trámite de pérdida exacto es es de debe ser de 3.000 3.500 exacto la publicidad engañosa no porque piensan que es un 10000 eso no tiene nada que ver son tres mil dólares lo que lo que decide fondean y eso es lo que usted tiene que gestionar como si tuviera solamente tres mil dólares no hay el problema como le digo es que le toca que seguir pagando 88 dólares mensuales de renta fía si eso sí bueno espero espero que me vaya bien lo bueno es que a diferencia de la primera prueba que pase voy a intentar tomármelo más con calma y teniendo en cuenta que no tengo ese límite vale para llegar al mes ya no es que tengo que llegar a seis mil sino que tengo que estar más tranquilo quizá lo hago hasta en el micro podría hacer hasta dejar atrás el dragón hay que hacer tres mil para empezar a retirar hay que hacer por ejemplo cuatro mil para retirar mil dólares correcto me parece que es así como no llegué a retirar no lo tengo claro pero apenas me fundé en le voy a salir de dudas espero que no sean cuatro mil porque no sé si son cuatro mil o era menos para poder retirar mil nada más los primeros creo que eran tres meses hay que hacer el drawdown y ya y ellos te retiran solamente a partir de ahí puede retirar de a mil de a mil o no sé si me parece que son mil durante los primeros dos meses o así y a partir de ahí los primeros ocho mil que se retiren y van directo para ti y salido a partir de ocho mil ellos se quedan el 20 y tú el 80 y ojalá lleguemos a hacer aunque sea un retiro y bueno vamos a ver cómo también voy a estar haciéndolo dime nivel preguntas cuántas entradas bueno si lo quieres contarnos cuántas entradas realizas durante tu operativa y cuál sería tu límite de pérdidas diario a ti no puedo mentir porque todo lo tengo en mi canal y bueno y última pregunta pero te ha servido la operativa en vivo en la transmisión te sirve para bien no te sientes vigilado cuando operas como para no hacer alguna tontería si bien ricardo lo que has dicho es perfectamente lo es eso lo que has dicho llevas llevas más control porque tienes entre comillas no tengo pocos suscriptores pero tienes esa pequeña responsabilidad de hacer directos aunque no sea cada día pero lo más transparente que se pueda entonces cuando yo hago una operativa en excel lo pongo al final del día bueno al final de la operativa en directo muestro el excel el día que he perdido el día que he ganado y si es verdad que te controlas más no no es decir hoy ya gané 200 por por decirlo así pero ya está mostrado y está en directo o sea yo al día siguiente tengo que mostrar que empiezo con esos 200 ganado me entiendes porque si yo pero en la tarde los puedo perder puedo perder más incluso entonces al día siguiente empiezo tengo esa psicología de que quiero hacer las cosas bien y transparentes y cuando opero tengo ese control o sea hacer en directo hace que me controle más porque me veo con esa pequeña responsabilidad bien ojalá sea así con la cuenta real también ojalá ojalá a nosotros como academia digamos que nos obliga a dar ejemplos cierto entonces pues obviamente aunque hay por supuesto que que privacidad de datos pues ya muy particulares pues estamos mostrando cuál es el nivel de entrada qué es lo que estoy esperando ahorita que creamos el grupo de disco lo estamos haciendo todavía mucho mejor porque estamos subiendo antes de la entrada qué es lo que estoy viendo después de la entrada cierto bueno muchachos acabé de entrar no sé si ustedes la vieron entonces normalmente nos mandan pues como la configuración también y claro obviamente uno cuando está mostrando cuando hay algo que mostrar pues no le toca que cuidarse y deja deja uno de hacer tonterías la verdad si es esa ejemplo otros canales he visto que la parte de arriba donde sea ninja trader y se ve la cuenta y se ve cuánto llevas a ver si estoy hablando bueno si el mío no en directo sale el cuanto llevo ese día ganado perdido y el total de la cuenta yo no lo tapó con propaganda porque podría estar haciendo demo tranquilamente si me entiende entonces yo a ver a eso lo muestro pero en este caso es porque está haciendo pues en realidad está haciendo casi simulación cierto porque está haciendo prueba financiamiento claro porque después tiene que poner cuidado cuando sea una cuenta real porque hasta lo que hemos averiguado con cuenta real usted no podría estar mostrando operativa porque puede tener penalización en eeuu porque estaría incitando a las personas a ejecutar operaciones en un mercado de riesgo entonces de pronto tiene que poner atención en eso cuando estén en reales se presta para que usted fuera como una especie de proveedor de señales y usted no está configurado ni legalmente como como proveedor de señales después de pronto llegar a tener problemas de pronto uno pues digamos que los canales de nosotros son parecidos no tenemos tantos suscriptores pero vaya uno a saber el día de mañana y terminen líos jurídicos de una manera innecesaria por eso la gran mayoría cuando operan operan o una prueba de financiamiento operan demo y los que operan en real por ahí así en vivo en youtube duran muy poquitico tiempo o porque les tumban el canal o porque se meten en líos por por eso no lo sabía y voy a investigar bien sobre ello porque yo sí quería hacer con mi cuenta real seguir haciendo los directos o puede subir después de hacer la operación o hacer una grabación una grabación por acá tenemos algunos algunos comentarios ya como acumulados a ver si los les damos por ahí un repaso muy rápido que piensan despido nos han hablado muy bien despido no pues yo no tengo experiencia con esa empresa es muy barato y bueno cuando la tuve cuando la experiencia fue muy mal no la conozco hace tiempo ah bueno juan jesús está con esa empresa entonces pues es más económica hay que operarla con la prueba con una plataforma que se llama cuánta oer y ya después cuando esté en real o cuando esté financiado la propia la cooperan en ninja trader paga un solo por acá rico nos decía acá 100 120 después de pagar y ya después de pasar yo creo que es después de pasar es mejor lo que puedes hacer pero el pago mensual dan la nuca el pago mensual del hilo de 88 dólares mientras que con speed up hay un solo pago de 100 120 es lo que le entiendo a carril eduardo si ahora es una cuenta de mil con una buena estrategia swing y el manejo correcto ya es tu cuenta las nubes completamente de acuerdo dice lo que veo es que hablan de las cuentas de fondo son engañosas si para un estado emocional y psicológico no tienes lo mejor lo que crees que tienes completamente acuerdos y yo mi cuenta con un tanque de oxígeno si se quedan cero pierde la vida si es el dinero si te falta es como si te faltara al aire completamente y el es lo mejor que puedes hacer buscar la manera de limitar nuestros demonios y por acá es como la película in time te pagan con esas películas muy buenas rubén esa cuenta que llevan ochenta mil eran de moradero eran demo listo ahí ya están los comentarios al día entonces bien fue allí él nos sigue contando pues como esa es a esa es a la parte que voy a operar en yo ahí perdón perdón pero cuántas entradas realizas al día pues al día diario más o menos es para mí la pregunta sí 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 al día puedo hacerte una operativa te puedo hacer dos como te puedo hacer ocho o diez dependiendo con la señora exacto es que son dos a ver si hago una operativa que ya me saco lo que yo espero sacarme que aproximó para una la prueba que estaba pasando por ejemplo de 50 acá yo quería hacer entre 150 o 200 más o menos por día porque es lo que tenía calculado si ya los completos dejo de operar directamente y hasta el día siguiente vale pero también para llegar a esos 200 no sé si lo voy a hacer en uno en una entrada en dos o me lleva ocho haciendo un poco de scalper cogiendo muy cortos y si también varía si estoy en micros el micro nasdaq el micro daujón que también lo uso varía vale pero se puede hacer que entradas entradas intento que no superen las cinco podría ser la media y entonces eso nos lleva la pregunta cuánto es el límite de pérdida en esas 854 operaciones en la cuenta de 50 la de 50 acá pues el límite de pérdida no voy a mentir había habido días que he perdido 300 está apuntado todos mis vídeos pero ese es el día que me falla la psicología porque hay días que si yo no me veo bien psicológicamente y después una pérdida de 200 recupero 250 estoy con 50 en positivo hasta ahí lo dejo o sea ya me fue mal ya me tranquilo y operó el siguiente día por lo peor que después de esa recuperación lo peor que puedes hacer es en sí seguir operando y puede ir bien también pero el golpe más duro después de haberte recuperado y volver a caer es más duro que si fueses para arriba que fue que subir y luego retroceder retroceder un poco entonces ya con lo que te ha costado de bajar a volver a subir ya quédate ahí no relájate porque ha estado bajo presión ha estado en negatividad y eso es psicología en negatividad entonces si ya superas y estás en positivo al menos te vas a dormir con que estás en positivo la que eso cuesta cuesta llegar a entender que que hay un momento que tienes que decir hasta aquí coger el ordenador y si entonces prácticamente los límites de pérdidas como de 300 400 dólares cuando mucho el límite que yo tengo calculado en sí son 200 dólares en la de 50 acá vale ok pero hay un día que me lo paso listo índices que estás operando nasdaq russell y dow jones correcto el dow jones el s p500 y el nasdaq son los que más pero hay alguien aquí en la transmisión del día de hoy nos preguntó acerca del dax allá por tuve estar en españa que tan viable está para operar el dax te lo permite digo no sí sí lo permite me parece pero no lo no lo toco no ramos de copiado otro 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 punto importante que aprendí en el tiempo que estuve testeando ejemplos los dos años en demo yo tenía puesto y esto no lo recomiendo 7 7 este mercados a la vez muy pendientes y luego bajé a 6 a 5 luego fui testeando un poco a ver cuál era el que me va mejor para mi estrategia porque eso no puedo decir yo nada porque depende de cada quien cada quien sí entonces cuando consolide mi estrategia y vi que funcionaba en demo fue cuando empecé a hacer los directos y nada más elegir dos mercados que son dos puedo abrir tres pero es el micro del mismo mercado vale porque no recomiendo nada que abran ocho mercados y estén ahí que yo he visto pantallas que tienen ocho intentando operar a la vez y no se cansa ver nada lo que hay que hacer es buscar primero cuál es tu punto cuál es tu tu mercado con el que te sientes cómodo con tu estrategia y a partir de ahí es olvidarte del resto o sea yo cuando ya tenía mi estrategia clara incluso dejé de ver vídeos de indicadores vídeos de la estrategia de cómo son las velas de cuándo hay que entrar sabe por qué demasiada información la sobre información te daña tu estrategia totalmente porque para aunque existe la lista última pregunta que yo tenía por ahí cuál es tu setup por cierto usas una pantalla dos pantallas o una una laptop una pc un adapto un adapto es lo único que que uso me gustaría tener al menos dos vale una grande muy bien muy bien muy bien y ya está nada si es un súper básico realmente muy bien 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 leo no sé y qué más no pues por ahí habían varios varias cosas que dijo pues que me parecen muy interesantes ahorita lo último pues no tratar de especializarse en un solo instrumento financiero a los estudiantes de la academia les decimos no hay necesidad de querer hacer mil dólares en un día con cinco instrumentos solamente con el nasdaq con que no lo pere el micro nasdaq con eso se va a ser rentable porque acá tenemos la oportunidad de ir escala escalando pues el número de contratos bien sea en él en el micro o bien sea en el mini entonces o sea sentarlos un poquitico la realidad y que dejen el afán ciertos que es que hoy no no parámetro operativo entonces voy a buscar otra academia buscar otro otro instrumento financiero y qué tal si operó el rus el que tal si operó el lsp con calma no hay necesidad de que todos los días metamos órdenes ciertos es que hay que ponerlo hay que dejarlo muy en claro también pues bueno decirles pues que jivel tiene su canal el casi todos los días al menos antes está subiendo todos los días pues como el live también mostrando por la operativa de 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 la cuenta pues de la prueba de financiamiento y pues la invitación a que vayan a que miren el canal de la que a que tengan por ahí sus que sé yo que le comenten los los vídeos que miren que lo que está haciendo él en su canal y obviamente pues que se suscriban cierto que eso a todos nosotros nos ayuda digamos que es más motivación cuando uno ve por ejemplo un like o una motivación o un suscriptor no es como bueno para si estoy haciendo las cosas bien le está interesando voy a seguir eso pues de pronto voy a enseñar un poquitico más voy a hablar de este tema miren que nosotros tratamos pues como de preparar que el tema del día y son cosas que no es que se le ocurran a uno es que antes de de nosotros empezar la operativa nos sentamos y bueno de qué vamos a hablar hoy además para no ser muy repetitivos porque podemos entrar mucho en ser repetitivos con los temas también sabemos que todos los días no son las mismas personas que nos están viendo entonces hacemos premercado sesión operativa y posmercado todos los días digamos que eso se va convirtiendo como en un hábito de nosotros y también nos ayuda pues en términos de la academia una cosita acá respecto al precio el precio pues haciéndonos el movimiento esperado hasta este último momento esperamos por acá en la parte de arriba no nos dio entonces lo esperamos por acá en la parte de abajo por ahí va configurándose ya estudiantes sabrán qué fue lo que hicieron y de igual forma lo lo propio puede ser el standard and pours pareciera que se va a ir no a dar oportunidad vamos a ver si retrocede para ver si se puede uno colgar algunos posiblemente ya entraron interesante que bueno a fin de cuentas entonces lleve usted no estoy en ninguna academia se formó solito exacto exacto listo nosotros en digamos que en diferencia nosotros estuvimos con varias academias lo que y lo más gracioso es que lo que nosotros enseñamos dentro de la academia la estrategia puntual la forma de entrar y salir no lo aprendimos en ninguna entonces uno es como que tanto estudio de pronto pagué tantas cosas también con con academias y finalmente pues no no se utilizó cierto todos los procesos pues uno aprende cualquier cosita pero pero si fue muy frustrante para nosotros porque terminamos casi que formándonos solos si vivimos también lo que usted vio de si o si formarse uno solo se demora uno más tiempo y pues la invitación es obviamente pues a que hagan parte de la academia quienes estén en proceso de formación como traders que tengan en cuenta que esto es una profesión que esto no es fácil bien lo que él nos ha contado y lo que nos ha contado eliana lo que nos ha contado rigo eduardo se hace es de tiempo esto es una profesión y si nosotros buscamos una profesión y no tenemos un pensum no no tenemos quien nos oriente en el camino pues es mucho más fácil entrar como una estar improvisando todo el tiempo como lo que nos decía estar improvisando con ocho instrumentos con siete con seis cierto y uno ya después empieza a cuadrar las cosas pero en ese transcurso el tiempo que pasa es mucho y el dinero que uno invierte es mucho entonces pues era como esa parte que se suscriban al canal de la nuestro y por ahí bueno ahí seguimos viendo el precio pues actuando de pronto ya pues no sé si ya darle las gracias allí bel si nos quiera contar algo extra pues experiencia alguna bueno un punto un punto que ha comentado primero gracias por la recomendación de mi canal y otra es que yo no yo no soy una academia de yo no enseño más que mi propia estrategia porque todavía no me siento capacitado para para andar enseñando ni andar con el cobrando vale pero sí que en lo poco que he visto tu canal vale lo veo lo veo bien vale y yo recomendaría a las personas que lo vean o sea que entren a la academia como para ahorrarse primero pérdidas vale porque a la larga va a salir más económicos que te acorten uno o dos años vale que te resuman todo lo que tú quieres aprender porque es como que te te dan todo comprimido las academias que yo lo hubiese visto así desde mi punto de vista en aquel momento podría haber entrado entrado una academia para entender cómo funciona todo y la y la estrategia de la misma academia pero no es de cinco mil siete mil euros no por supuesto que no no pude entrar en aquel tiempo claro que ahora todo el mundo hace y por creo que por poco te puede hacer pero tienes que verla primero tienen que ver que entiendan lo que están haciendo yo ustedes los veo que ustedes sí entienden lo que están haciendo vale por eso yo recomiendo que ustedes son una buena opción para los que quieren entrar a este mundo y lo vean como un un acorte del tiempo vale que es lo que a mí me costó dos o tres años empezar a entender pues con una academia lo pueden hacer en poco tiempo claro está que a fin de cuentas todo depende de uno mismo y va a terminar quizá por sacar su propia estrategia a través de lo que aprende en una academia de eso se trata nosotros yo les decimos a los estudiantes en un correo de bienvenida el 90% del éxito depende de usted de la disciplina que tenga de las ganas que le ponga de las horas que le saque a estudiar y el 10% de nosotros ¿por qué? porque ya van nosotros en poderle estar haciendo el seguimiento el acompañamiento pero si no nos utiliza digamos si no pide cita personalizada si no aplica la estrategia si no ve los videos completos si no hace las tareas pues ya no depende de nosotros por mucho que uno yo tengo yo tengo hermanos que que también están un poco interesados pero no están en el tema en sí no apenas yo me fundé o empiece a generar yo a ellos también les los capacitaré le enseñaré ahora sí no puedo cobrar porque son hermanos pero cobre lo que es mi estrategia y al final he terminado cobrando ¿no? bueno es eso yo no me siento todavía como para enseñar a los demás pero yo a ellos les diré o sea yo te puedo enseñar mi estrategia pero es que a ti si tu psicología no está bien o no está firme con la estrategia y no la sigues quizá no te funciona ¿vale? entonces eso ellos son conscientes o sea todas las estrategias depende de uno si no la aplica pues si no la aplica si no la aplica exacto y eso pues muchas gracias por la invitación chicos vale no es con mucho gusto hace tiempo queríamos hablar con usted sí señor bueno no muchas gracias también a ti Jibel tu nombre es Anthony creo Anthony Anthony muchas gracias por tu tiempo por compartir las experiencias y pues compartir con la comunidad poca, grande, mucha posiblemente después vean este video vamos a sacar la sección de la entrevista para ponerla en la lista de reproducción para que sea más fácil pues las entrevistas y que todo mundo lo que comentaba Leo todos los traders ya que tienen experiencia que han pasado una prueba que han pasado una prueba que se han fundado una cuenta real pues hemos batallado hay un proceso muy largo un proceso de frustración lo que comentábamos anteriormente y que eso pues a veces con el acompañamiento acorta ese tipo de procesos y de pérdidas muchas gracias por todo Leo también damos concluido la transmisión si no pues esperen un segundito muchas gracias Anthony nos estaremos por ahí comunicando muy amable vamos a cerrar por aquí para lo que quieran ok vale muchas gracias que vaya bien suscríbanse al canal actualmente y vamos a comentar por aquí vamos a comentar por aquí un par de ya los últimos comentarios que nos preguntan o comentarios pues en general nos dice que el que peleé con la esposa de Oper ese día o el siguiente le va bien es un crack nos dicen que que mal que no tomo llego y después nada que hacer exacto yo creo que está hablando de ese movimiento del precio asesor nos dice enseñar es un arte es una vocación conozco traders muy gigantes y nunca han enseñado nada de lo que hacen si claro es vocación a mi personalmente me gusta mucho porque además aprendo también mucho yo vivo de esto solo enseño a mi sobrino y lo mando al carajo listo buen día como una duda a usted si tiene una cuenta real me imagino que esa es la pregunta si espérame ya voy a mostrar por acá a ver nosotros tenemos Ricardo y yo operamos con dos monitores el monitor que ustedes tienen en pantalla es pues el para la presentación acá en YouTube y este otro monitor a ver por acá manejo pues ya la cuenta mía listo Ricardo hace exactamente lo mismo entonces si operamos en cuentas reales en cuentas financiadas yo personalmente voy a voy a estar voy a estar ya con el sentido en operar mi cuenta propia entonces ya no no le voy a trabajar pues como a más proyectos de nuevas cuentas financiadas por lo menos ¿cierto? empezando en eso por acá otro último otros dos comentarios que nos que nos escribían gracias Anthony ejemplo ejemplo gracias señores por su amor de compartir soy trader independiente y siempre aprendo de todo excelente hoy viene hay que ser ahí como una esponja y absorber conocimiento y Rubén muchas gracias muchachos ya estamos extrañando las entrevistas buen día listo Rubén dale con mucho gusto a todos y ya nos veremos bueno estamos esperando una operativa estamos esperando entrar pero igual ya llevamos casi tres horas de 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 live entonces pues bueno muchas gracias por acompañarnos nos veremos en la tarde vamos a subir el resumen de la semana y al grupo de Telegram también entonces cualquier información nos ponemos de acuerdo creo a ver si hacemos una charlita ya posoperativa de cierre de la semana me avisas listo y bueno yo me estaba riendo de ese comentario de Álvaro que decía ahora ustedes no le vayan a subir verdad y luego Juan le dice no le des ideas pues no aprovechan pues señores esto aprovechan las oportunidades aprovechan los descuentos aprovechan la la en pues la academia el tiempo que les vamos a dedicar entonces muchas gracias buen fin de semana nosotros necesitamos saber un poco más de de horas extras y a ver si nos da alguna oportunidad chao a todos leo chao segundo por acá nos preguntaban que en donde se podía adquirir el curso aquí está la página web les voy a dejar el enlace sí señor página web ahí está si tienen dudas cualquier cosa pueden pedir cita listo y por acá está curso gratuito primer módulo gratuito y por acá está la conversión acá está la conversión a la moneda local listo entonces bueno eso sería todo traders muchas gracias por acompañarnos que tengan muy buen fin de semana chao muy buena entrevista también a Jivel gracias muchas gracias si gracias chao 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 Gracias por ver el video.